Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Bonos para todos los jubilados y pensionados. Se viene un desembolso importante para la Argentina. Desde la dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, se encuentran analizando la cuarta revisión del programa, con un nuevo monto que va a recibir el país, por motivos de la sequía que afecta al campo y por el agravamiento de la crisis económica que atraviesa toda la Argentina. Se viene un desembolso de 5.300 millones de dólares y de esta cantidad de dinero, el gobierno va a devolver inmediatamente 2.700 millones de dólares para cancelar un pago pendiente que tiene con el fondo. El FMI decidió ayudar al país, en carácter de apoyo para el balance de pagos, y el presupuesto está vinculado a la implementación de políticas, para fortalecer las finanzas públicas, abordar la inflación alta, mejorar la cobertura de reservas y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido. Se espera que este desembolso del FMI favorezca a los jubilados y pensionados, ya que el gobierno va a tener la posibilidad de entregar un segundo aumento trimestral importante para que los jubilados y pensionados le ganen a la inflación. Junto a nuevos bonos de ayuda económica, en los últimos meses, diferentes sectores reclamaron un bono de 50.000 pesos para los jubilados y pensionados de la mínima. Por otro lado, se vienen ajustes debido a las exigencias del FMI y beneficios económicos y ayudas sociales por otro lado. En este contexto esperamos que se tengan en cuenta a los jubilados no sólo con aumentos que difícilmente le ganan a la inflación, o con bonos que no terminan de solucionar este problema, sino que se implemente alguna solución como podría ser. La inclusión de jubilados y pensionados en el Plan Argentina contra el Hambre, conocido como tarjeta alimentar, y que podría solucionar el problema de la seguridad alimentaria de los adultos mayores.